gracias suelen buenas noches inician el moco operativo conciencia por la vida autoridades y organismos de socorro en espaillat dieron apertura al operativo preventivo conciencia por la vida la gobernadora de la provincia juana rosario de candelier exotó a los voluntarios policías y militares a trabajar con el corazón para salvar vidas y propiedades preparando lo que es la conciencia por la vida que se va a hacer el operativo que se comienza en navidad para la prevención en otra información quejas por irregularidades supuestamente al entregar motores retenidos por la policía nacional en nunca el fiscal adjunto de españa albert vázquez informó que ha recibido varias denuncias por parte de ciudadanos con relación a la entrega de los motores retenidos por la policía en moca por lo que solicitará una reunión al coronel de la plaza para evitar esos inconvenientes si a una persona le ocupan un motor y no tiene documento lo que hay que hacer es entregarle su motor desde que presenta un documento ese motor porque no estamos aquí para ponerle la vida difícil ciudadano es la información que manejo hasta el momento ahora damos paso a nuestro compañero joan el zavala san cristóbal buenas noches